Y esta sequía no solamente está cambiando paisajes, sino los trabajos de muchos angelinos, como se puede trabajar en jardinero sin jardines. Valvino Avilés nos muestra cómo es que está tratando de sobrevivir este oficio. Es escasa el agua que aún mantiene verde estos jardines, mientras otros mueren lentamente. La falta de lluvia en California no sólo ha llevado a que las autoridades implementen medidas para ahorrar agua. Sino también ha dejado una sequía, pero de trabajo. Muchas me han pedido que ya no venga por el cambio de cemento, o en veces nuevos sistemas de irrigación. Ha perdido mucho trabajo. Marco trabaja los jardines en empresas, mientras que Jesús en áreas residenciales. Sí, pues que los ha afectado bastante y al mismo tiempo que los clientes ya los están cortando el trabajo. En eso los afecta a veces dos veces por mes. Los clientes de estos cultivadores están amparando a programas para remover sus jardines, ahorrar agua y así evitar multas. Me han dicho que quieren cambiar por cemento, tal vez por plantas del desierto, algo así. Y ese es trabajo que no muy bien sé. Marco asegura que tendrá que convertirse en un decorador de jardines y aprender las nuevas técnicas para poder sobrevivir. El sistema de la nueva semilla requiere 50% menos agua, que serían, en vez de toda la semana, serían nomás tres días de agua. Don Jesús ya comenzó a poner en práctica la nueva estilización de áreas verdes para continuar con una fuente de trabajo que después de 30 años jamás se imaginó pudiera comenzar a desaparecer. Solo decorando, poniendo plantas que no usen, que no se use mucha agua, dos veces por semana, plantas de desierto que ya no van a ocupar agua.